Y ahí viene mi amigo el mero Lucho que lo estaba esperando porque hoy me le adelante y que onda como estamos Lucho El mero Lucho tiene una pinta de que vive la vida tranca palanca Tranquilo Willy, de toque Viste, te dije o no, te dije o no, tranquilo, tranca palanca Willy Tiene una pinta de que se la pasa bien Luchito Luchoski, se la pasa buena ¿Qué hace? Puro Toretto Lucho, dirá Con todos los power rounds Lucho, el aguilucho, ¿qué onda? ¿Qué onda, Willy? De toque, aquí al suave ave Vete que me olvidó la cámara No fregues Vete que me cerró la puerta No se hizo rogar mucho Lucho, ¿no? Vieron cuando le preguntan, che Lucho le meten ¡DEMOLE! Al segundo, ese soy yo, cuando me preguntan si quiero comer Ey Lucho, le entras a uno porque yo ¡DEMOLE! Lo mixo Al segundo Luchito ¡Ah, qué bueno! ¡Es un maestro ese bro! ¡Vamos, ya! Aquí, muchas gracias, muchas gracias ¡Uy, uy, uy! ¡Hombre, qué rico! Bien heladito Más ahorita con este calorcito No nos cae pero 10 de 10, Lucho Diego de Diego Diego de Diego Diego de Diego Dieguito Maradona Vamos a ver, dale, probarla Quiero ver tu reacción Torta ¿Por primera vez va? Por primera vez ¡Hijuela! ¡Hombre! Torta española por primera vez Ey, pero sí huele bien rico bien caramelizada se ve y el zóway lo pediste vos de carne de? de este de pollo si de carne de pechuga a ver a ver esta buena pinta es muy sabrosa la combinación de sabores que hace la salsa ese es de tamarinos con chipotles buenisimo esta buena? uy Alucho ya me dio hambre y es hacer pesita ahhhh dale cerbatana de limón cerbatana se nota que se llevan muy bien Willy Lucho no? es como que te hacen sentir bien brother te hacen sentir como que son un amigo más de esos no? me gusta ahora vos para que reacciones a tu pedazo de parece buena gente parece buena gente ese Lucho parece que lo llamas a las 12 de la noche che brother vamos a jugar un partidito de fútbol te prende? nos falta uno nada más dale adentro porque decir vos sabes que me mudo el jueves que viene me ayuda con la mudanza da ese Lucho y el amigo ese que está te van quien la quisiera no? y la que vos necesites cuando salís los dos tan solteros y vos te gusta una chica pero está con la mía que es medio molesta y no se que? Luchito te encarga? Luchito se encarga es una bestia Luchito olvidate se ve bien rica bueno solo preguntaba Willy quiero que me lleves directamente la próxima la próxima que voy para allá ahora este año quiero ir con Willy si llegaba este video quiero que vayamos juntos pero obligatorio lo necesito Luchito ahí Luchito no me falles Luchito, Willy, Casey los tres mosqueteros vamos a la casa del pirata español este a comerle todo yo invito nos mandamos ahí cuatro tortillas dos paellas cinco choripas no, nada que ver viste bueno boys gracias por acompañarme como cada video no se olviden que son la mera burga síganme acá y en todas las redes a TFK si te gustan Hip Hop las batallas ya saben a seguir todos los links de abajo que los espero en todos lados y supongo que nos vemos en el próximo video Ale